Comenzó su carrera artística siendo un adolescente, participando de la movida musical caraqueña de los años 1960. Forma su primera banda, llamada Los Memphis, integrada además por el también músico venezolano Charlie Spiteri, donde alternaban temas propios y de otros artistas, con una clara influencia rockera, especialmente de los Beatles. Los Memphis lanzan su primer álbum en 1967 y un segundo en 1969. Posteriormente, se disuelven, tras lo cual Manabello formó otra banda, llamada Sangre. Junto a esta, editó un álbum homónimo en 1971, cambiando el sonido de Los Memphis por uno más vanguardista. Sin embargo, con esta banda tampoco llegó más allá del primer álbum. Manabello entró entonces a formar parte de la banda Ofrenda de Vitas Brenner, que tiene un estilo mucho más elaborado, al fusionar elementos de jazz, rock progresivo y música tradicional venezolana. Allí, Manabello discurre artísticamente toda la década de los años 1970, experimentando un crecimiento artístico y aprendiendo conceptos que luego le resultarían útiles en su faceta de productor. En 1977, colaboró con el cantante de música de protesta Juan Michelena en el disco Dicen que soy, comillas, cita requerida. Lanzó su carrera como solista en 1979, con un álbum titulado Cosas sencillas. Sus primeros álbumes están claramente influenciados por el estilo que venía explorando los años 1970. Esto produjo que, durante la primera mitad de los años 80, el éxito comercial de Manabello le permitió establecer una colaboración con otros artistas venezolanos de la época, convirtiéndolo en uno de los mejores productores en Venezuela. Durante esta época, Pablo obtuvo una beca para estudiar música en el Berkeley College of Music, de donde se tituló en 1982 como compositor para música de películas. Regresó a Venezuela vio la posibilidad de explorar ámbitos como la composición y producción musical, de otros artistas, así como de bandas sonoras para películas y música incidental para producciones televisivas. Su debut como compositor y productor fue en 1986. Trabajó en la producción, composición y arreglos del primer álbum de Ricardo Montaner, que alcanzó la categoría multiplatino en Venezuela. Este éxito comercial lo alejó momentáneamente de su carrera musical como intérprete solista y le abrió las puertas para seguir produciendo a otros artistas, como Melissa, Chiara, Ilan Chester y Sandino I. Entre otros, Manabello se dedicaría, además, a la composición de música para películas, novelas y comerciales de televisión y desde que se radicó en Estados Unidos en 1994 a la producción y arreglos de artistas latinoamericanos como Carlos Vives, Olga Tañón, Chayanne, Ignacio Peña, Luis Fonsi, Vos Véis, Lorca, Alberto Plaza, entre otros.